Ya hace una detectada, tenemos cerca de un mes y medio que se detectó que hubo un incremento de grafitis en diferentes partes de la ciudad, principalmente en las colonias del sur y en las colonias del sector oriente. Nosotros nos hemos dado la tarea de comisionar a dos elementos para empezar a descifrar estos gerbolíficos que hacen los jóvenes y buscar la manera de quienes son los que están haciendo este tipo de grafitis. Ya hemos detenido a cuatro personas por este hecho, tenemos el problema en Cielo Vista, los Nogales con los mentados Kikis que empezaron a grafitear por ahí, ya nos grafitearon parte de la Cámara de Cerdán y parte de algunos sectores de aquellas colonias. Por ahí es cierto, esta semana pasada grafitearon por ahí la plaza Carranza. Bueno, aquí es importante la denuncia del ciudadano, que en ese momento vaya pasando y observe, que ponga la denuncia.